Quiere decir que quiere que va a hablar suyo. 14 años tienen estas declaraciones, las últimas realizadas a un equipo de prensa por el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, justo cuando se cumplían 50 años de la creación del tercer frente oriental Mario Muñoz Monroy, del cual fue su guía en la lucha hacia la victoria definitiva del ejército rebelde junto a otros frentes guerrilleros. Con el desenfado de quien no se regía por normas preestablecidas, Almeida habló de lo que consideró fueron hitos en su vida como revolucionario y cubano, que no tuvo vacilaciones cuando de la patria se trataba. Desde su amistad con Armando Meistre, la marcha de las antorchas, las luchas en la universidad y su encuentro con Fidel y Raúl. Ya desde esos días le cogí un afecto extraordinario a los dos. A Fidel porque cada día se hacía más grande ante la vista de nosotros y a Raúl más inquieto, más intranquilo. Y la admiración que empecé a acoger ya desde México por Fidel, que cada día lo veía más extraordinario, que crecía, crecía, crecía un gigante ante los ojos nuestros y nosotros luchando por acercarnos, por parecernos, porque a partir de ese día nos sentimos todos nosotros, y Meistre y yo en especial, dignificados y por él, la verdad, nos sentimos dignificados, como negros y como combatientes. Fueron temas de sus recuerdos, las enseñanzas del Moncada, el Granma y la Sierra Maestra, hasta la decisión de Fidel de fundar el segundo frente, dirigido por Raúl, y el tercer frente, responsabilidad que asumió con la fidelidad de siempre, aunque con grandes desafíos. No fue fácil, la admisión fue fácil, la verdad, la poca experiencia que uno tenía de esas cosas, pero nada, me sobrepuse. Llegamos por el Teoturo, Raúl cruzó, mi hermano, tiene que crecer, se echó a reír, yo soy martiano, pero voy a ser un céspediano más, Maseo, digo, césped liberó a su esclajo, los hizo ciudadanos libres, y así yo pienso hacer, con todos los que me vayan encontrando por aquí, y voy por esta zona mía. En su condición de ciudadano con honor de este país, esas fueron sus palabras, quiso dejar para las futuras generaciones evidencia de cómo quería ser recordado. Que me recuerden como un luchador extraordinario, que nunca ha tenido vacilaciones, cuando se trata de la patria. Así te recordamos, comandante, con tu arrobo y valentía, con la estrella de tu frente, venceremos. intensamente a tu pueblo sancianero. En el cumpleaños 94 de un luchador extraordinario de la revolución cubana, siguen siendo sus sencillas, pero profundas palabras, un legado de fidelidad a la patria, conservadas por esta periodista con gratitud y respeto. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Toda la artista, comandante, al músico comandante, que vive la artista comandante.